para en todo que el míster a caballar con nueva información en este caso recuerde saturar y comparte y activa esa notificación que es muy pero muy importante no me enrollo más vamos rápidamente la corrección al error o de repente las personas que aún no comprenden cómo funciona esto respecto a mi mapa bro que es muy importante e interesante y rápido para que puedas reclamar pues obviamente los eventos de forma instantánea y estamos hablando pues las misiones diarias son muy fáciles de conseguir simplemente ingresa a mi mapa y en breve te presento pues un detalle paso a paso porque hay gente que de repente no sabe muy bien cómo colocar el haití pues estamos reemplazando el código del mapa por el haití pero te comparto eso como puedes ver en tu pantalla tenemos otra cuenta para poder también adicionar obviamente la información tenemos aquí esto todo correcto me faltan las misiones por completar y voy a hacer esto contigo y también en mi cuenta principal en este caso pues estamos reemplazando el código clásico de los mapas que ingresas en este apartado aquí ya no va simplemente hacemos lo siguiente te vas al apartado de añadir amigos te vas al apartado de añadir escribes aquí mi hermano este id ok todo correcto 78 40 27 209 ok todo correcto le das aceptar y está verificando obviamente a mister la cuenta perfecto le das aquí inspeccionar esto funciona para free fire latán ok también tenemos que dejar pulgar arriba aquí bro importante te agradezco y te vas al apartado de craft land si en caso no te aparece tienes que estar descargando todos los mapas de crea tu mapa también a eso me refiero le das aquí y te aparece pues mis mapas creados le das a incubadora y verificando la información pues aquí está recuerda que tienes que darle la estrellita para que obviamente esté suscrito a este mapa también y a mi canal bro que estás esperando dale like también a este vídeo importante al igual que el mapa si en caso ya en pareja automáticamente al darle iniciar vamos a comprobar si esto pues ya está ok solamente tenemos que esperar unos cuantos segundos y en caso no te empareja tienes que hacerlo pues con un amigo para que sea algo rápido ahí está la referencia las personitas están utilizando mi mapa bastante bien y solamente el mapa dura alrededor de 13 segundos mi hermano increíble no tienes que hacer nada te quedas ahí mira ese tipo no sabe que es el míster aquí al costado increíble pero ya está y es más tienes que hacer esto mi hermano dejar tu bolada arriba tu estrellita y sin caso pues también das un like por ahí a tus amigos pero ya está la referencia y aquí está vamos a ver cuánto demoró pues solamente segundos y verificando la información aquí está me aparece partidas y también el bulla correspondiente recuerda muy importante si en caso quieres agregar escuadra pero estás en el mapa es un bug que tiene todo esto simplemente pues cambias esto ok también recuerda ingresas aquí invitas a tu amigo y ahora hacemos el mismo procedimiento añadir aquí está ingresar id correctamente ahí está el id hacemos todo esto inspeccionar le damos a craftland seleccionamos la incubadora y listo iniciar eso es con un amigo de forma aleatoria solamente iniciar ok ahora si en caso quieres también hacerlo mediante el código de mapa simplemente te vas a perfil te aparece aquí en suscripciones tu mapa bueno el mapa que creado ahí está y listo bro ahí está la referencia el código del mapa sería el de aquí de repente lo dejo en el primer comentario si en caso también quieres no hay ningún problema pero mediante el id es más rápido ya está todo correcto hasta ahí verdad le damos solamente iniciar y que empiece la magia solamente pues duran unos segundos tú vas a estar viendo mientras tanto recuerda deja tu like comparte es este vídeo pues adicional para explicarte porque hay personas que de repente tienen algunos pues no sé errores se complican y es más fácil de este modo hay gente que me dice mister y el código bro he presentado esto porque obviamente estoy realizando más fácil a la hora de ingresar el id más rápido y listo ok hacemos todo esto cerrando e ingresando no olvides por favor al momento de iniciar la partida que también se me pasó importante pues tienes que dejar tu corazoncito en el mapa para tomar como referencia ok vamos a darle iniciar cuántas personas están utilizando este mapa si te funciona o tienes algún error alguna duda de por medio por favor estoy para ayudarte tú me dices nada más mister pasa esto me olvidé esto me ayudas y claro que te voy a ayudar tenemos esto ok recuerda darle like al mapa y la estrella importante y simplemente pues nuevamente al lobby ok ya está esperamos unos segundos y hacemos el mismo procedimiento de forma rápida ya está pero eso es lo que necesitas hacer cada día para que puedas reclamar esas misiones diarias y también estar abriendo las cajitas para ver pues cuantos toquen rosa o rojo te pueden estar tocando muy fácil con este método con este truco que te presento el día de la hoy 12 de julio 2024 porque arena pues sí como que la puso complicada mi hermano y tenemos este método pues obviamente no vamos a darle aquí hacemos el mismo procedimiento no tardamos mucho y verificando la información a la vez estoy grabando todo esto instantáneo verdad pero como puedes ver en tu pantalla tenemos ya todo completo muy aparte que diga canje 6 3 8 veces porque porque eso es bulla se reemplaza por los bulla se reemplaza por las partidas y listo que tienes que hacer cada día ok la recomendación pues cuál sería de repente estar abriendo una por una de repente estar abriendo intercalado de repente estar abriendo en conjunto no sé qué te ha funcionado por favor en los comentarios de acuerdo a tu experiencia en tus multicuentas que te ha funcionado compártelas por favor en mi caso fue algo aleatorio estar abriendo pues uno por uno me funcionó porque pues abrí todo es una cuenta y me salió solamente uno vamos a ver qué pasa en esta cuenta vamos a darle pues primero el de aquí ok pues complicado ha complicado vamos a ver si al menos me entrega una cajita estoy hablando un toque en al menos perfecto mi hermano eso estaba difícil y me salió pues la moneda rosa ok vamos a ver pues rápidamente seleccionando este de aquí a ver complicado vamos a darle el de acá ok otra moneda mi hermano importante para tomar como referencia pues todo esto moneda número 2 así que mi hermano increíble vamos a darle también a ver uno por uno nos falta el último el de aquí a ver qué ofrece nada mi hermano complicado en este caso pues ya nos quedan unas cuantas cajas voy a darle aquí después abro todo ok a ver perfecto tenemos ya tres de estos tokens abriendo uno por uno el método que me ha funcionado así que mi hermano vamos a darle pues ya no quiero estar abriendo todo porque si no me mandan a dormir pero también puede funcionar en algunos casos no digo que no vamos a darle pues aquí ya a ver qué onda nada ok último giro mi hermano ahora prácticamente pues voy a abrir todo a ver qué sucede nada ya no es complicado pero en este giro en esta cuenta me llevé tres toques en rosa al menos va sumando para el traje que ves en tu pantalla y ahora ha salido pues un toque en más de estos ya completo el traje básico ahora pasamos a más información recuerda que arena pues va a ofrecernos también estos trajes del cubo mágico video anterior para que tengas obviamente todo correcto y detallado porque el traje que ves en tu pantalla que tengo equipado el gorrito va a ser gratis por intercambio del cubo mágico el día 20 es más este traje te vas a llevar a casa bro que sirve para diversas combinaciones y no olvides dejar tu épico like en este video te agradezco cuídate mucho también comparte esta información con tus amigos si en caso le hace falta bye chau